La universidad tiene alrededor de 46.000 alumnos presenciales y unos 4.000 más a distancia. De eso un tercio son de la ciudad de Santa Fe o zona metropolitana, un tercio de la provincia de Entre Ríos y un tercio del centro norte, el resto de las provincias del exterior, aproximadamente. A ver, estamos hablando de 50.000 personas que hay 17.500 aproximadamente que son de la ciudad de Santa Fe, otros 17.500 de Entre Ríos y otros 17.500 que son del centro norte y provincias del norte del país. Increíble. Sí, sí. Justamente eso muestra la composición territorial. Es el 10%, para tomarlo en escala, es el 10% de la ciudad de Santa Fe. Si uno mira lo que es Santa Fe y mire 46.000 estudiantes que cursan aquí, en su mayoría, o sea, si bien tenemos esperanza, ahí están los estudiantes de cada uno de los pueblos también, pero la mayoría cursa en Santa Fe. Muchos de ellos viven, otros viajan en el día, pero también si eso le suman unos 4.000 docentes que forman parte del plantel docente de la universidad, aproximadamente 1.000 trabajadores no docentes, más los ciento y algo de personal de gestión, en general lo multiplica por familias. Le suman los investigadores del CONICET a través de los 14 institutos de doble dependencia que tiene la UNL con el CONICET. Y además, piensa que en Santa Fe, ciudad, si se quiere, solamente está la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Católica, eso da una idea de la composición en educación, en cultura, en ciencia y tecnología que tiene Santa Fe.